Hola, buenas tardes. Somos el Equipo 3 y este está conformado por Dana Jiménez Rández Romero, Julia Naranjo García, Leonardo Zaragoza Machuca, Ana Sofía Pérez Basáñez, Yara Regina Sánchez Calvillo y Rodrigo Nuzagaraibatis. Pertenecemos al Grupo M y nuestro video tratará sobre celiaquía, vivir sin gluten. Por la materia inmunología y alergias, impartida por el Dr. Daniel Felipe Ávila Castillo. ¿Qué es la celiaquía o la enfermedad celíaca? Esta es una enfermedad digestiva que daña el intestino delgado y altera la absorción de las vitaminas, minerales y demás nutrientes que contienen los alimentos. Los pacientes con enfermedad celíaca no toleran una proteína llamada gluten, que se encuentra principalmente en los cereales como el trigo, la cebada, el centeno y muchas veces en la avena. Yo les voy a hablar un poco sobre las causas. Ahora, el consumo de gluten desencadena la respuesta anormal del sistema inmunitario. Esto causa la enfermedad celíaca. Sin embargo, no todas las personas que tienen variantes genéticas de Q2 o de Q8 y comen gluten desarrollan esta enfermedad. Ahora, como se mencionó, el gluten desencadena la respuesta, pero la causa de la intolerancia celíaca es desconocida, pero probablemente sea debido a la susceptibilidad genética a la intolerancia, agentes ambientales, probablemente infecciones virales u otro tipo de infecciones, o la asociación con enfermedades autoinmunes, que también son producidas por la combinación de la susceptibilidad genética e infecciones. El tratamiento de la enfermedad celíaca es evitar todos aquellos alimentos que contengan gluten, aunque sea cantidades mínimas. Deben evitarse estos alimentos por toda la vida. También usamos medicamentos que son corticoesteroideos. Como ya lo mencionamos, el tratamiento principal son los alimentos sin gluten. Por ejemplo, tenemos los derivados de la leche, que es queso, matequilla, tenemos las frutas, las verduras, también carne, pescado, marisco fresco, huevos, azúcar, miel, aceite de vinagre, levadura sin gluten, colorantes, té, café, difusiones naturales, bebidas carbonatadas. Estos alimentos son libres de gluten, entonces nos ayudan a la dieta de nuestro paciente. Los signos y síntomas de la enfermedad celíaca varían ampliamente según cada paciente. Si una persona tiene enfermedad celíaca, es posible que tenga problemas digestivos u otros síntomas. Los síntomas varían en niños y adultos. Algunos síntomas que se podrían presentar en un adulto son diarrea, fatiga, pérdida de peso, inflamación o gas, dolor abdominal, náusea o vómito y o constipación. Sin embargo, los síntomas digestivos son más comunes en los niños que en los adultos y estos pueden incluir náuseas y vómito, diarrea crónica, abdomen inflamado, palidez, heces fétidas y o gas. Es importante mencionar que los niños con enfermedad celíaca, al no poder absorber los nutrientes en un momento en el que son tan importantes para el crecimiento, puede causar diversas repercusiones en el desarrollo. Una gran cantidad de adultos con celiaquía presentan síntomas no relacionados al sistema digestivo, como podría ser la anemia debido a la falta de hierro, pérdida de densidad ósea, dermatitis herpetiforme, úlceras bucales, cefaleas y fatiga, lesiones al sistema nervioso, artralgia y o hipoesplenismo. La mayoría de las personas con enfermedad celíaca tienen uno o más síntomas antes de que se les diagnostique y comience el tratamiento. Sin embargo, los síntomas generalmente mejoran e incluso podrían desaparecer después de que la persona comience a comer una dieta sin gluten. Bueno, mi nombre es Julia Naranjo y en la base de la enfermedad se encuentra un sistema inmunitario que confunde el gluten con un agente dañino. Este fallo del sistema inmunitario ocasiona daños a nivel intestinal que pueden dar lugar o no a diferentes síntomas digestivos. Para que el sistema inmunitario cumpla con su función, las células del mismo deben coordinarse para activar la respuesta inmunitaria. Una vez que determina que un virus ha entrado en nuestro organismo, envían una señal para defendernos. Los linfocitos B se encargan de fabricar anticuerpos, proteínas que localizan a estos agentes dañinos. El sistema inmunitario de un celíaco confunde al gluten como sustancia dañina y desencadena la respuesta inmunitaria dañando las vellosidades intestinales del celíaco. De ahí que la dieta sin gluten es tan importante porque la más mínima cantidad de gluten provoca la respuesta inmunitaria independientemente de que se produzcan síntomas externos o no. Gracias al estudio de David Van Hill de la BARDS and the London School of Medicine and Dentistry se descubrió que existe un riesgo compartido entre el gen asociado a la celíaca y una gran cantidad de enfermedades inmunitarias crónicas comunes. Por ejemplo, el equipo demostró con base a diferentes estudios que la celiaquia guarda relación con la diabetes de tipo 1 y la artritis reumatoide. Enseguida yo les voy a hablar acerca de la implicación inmunológica de la enfermedad celíaca. Primero que nada la proteína del gluten que está implicada en el intestino celíaco es la grandina la cual es digerida en lumen y rebete en cepillo intestinal a peptides. Lo que va a pasar con la grandina es que al atravesar el epitelio parte de la inmunidad adaptativa en la mina propia al estar después dañado el epitelio se va a provocar una sobreexpresión de la interleucina 15 lo cual va a activar los linfocitos intrepiteliales natural killer. Estos linfocitos tendrán una acción citotóxica sobre los enterocitos que expresan el complejo de histocompatibilidad en inflamación siendo la respuesta adaptativa la cual es lidiada por los linfocitos TCD4 antiglandina activados al interactuar con los antígenos mencionados anteriormente HLA-DQ2 o HLA-DQ8 expresando citoquinas preinflamatorias especialmente el interferón gado. Lo anterior va a generar una cascada con liberación de metaproteinazas y otros mediadones que inducen la hiperplasia de las criptas y daño a las vellosidades como se puede observar en la imagen. Ambos tipos de respuesta inmune van a determinar el daño del intestino delgado caracterizado por una infiltración de las células inflamatorias crónicas en la mina propia epitelio y una atrofia vellocitaria.